La tasa de desempleo en el país podría elevarse de 14 a 23 por ciento como consecuencia de la pandemia. Según los sindicatos de trabajadores, con la reapertura económica, cerca de 250 mil trabajadores han vuelto a sus empleos. Sin embargo, unos 800 mil permanecen cesantes y muchos de ellos podrían perder de manera definitiva sus puestos laborales, según prevé el líder sindical Rafael Pepe Abreu, Uralín Montero, nos amplía. Luis Toribio es un padre de familia que por más de 11 años se desempeñó como administrador en una estación de combustibles. Con la llegada de la pandemia del COVID-19 al país, Toribio fue suspendido por dos meses de su labor. Al reintegrarse a su puesto de trabajo, fue sorprendido con su cancelación, por lo que este lunes acudió al Ministerio de Trabajo tratando de que la entidad interceda en su situación. Vine a hacer que me preparen el cálculo de las prestaciones laborales, porque en el trabajo, cuando me suspendieron por dos meses, a reintegrarme, lo que me esperaron fue con un cheque de cancelación. El hombre de 54 años aseguró que como él, el 80 por ciento de sus compañeros de trabajo atraviesa el mismo cuadro. Es una empresa grande y eso pasó en toda parte. Eso creo que es un descontrol por parte del gobierno al permitir que una empresa pueda mandar tanta gente para la casa. A esto se suma la posibilidad de que en los próximos días las empresas opten por solicitar nuevas suspensiones de empleados, según el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. En ese sentido, apeló a que el Estado amplíe el tiempo a las subvenciones para los empleados que sean suspendidos. Rafael Pepe Abreu prevé que en los próximos días el 30 por ciento de los empleados suspendidos pierda su puesto de trabajo definitivamente, lo que equivale a cerca de 300 mil trabajadores, situación que según el gremialista podría generar una crisis social. Urelín Montero, Noticias S.I.N. Las operaciones en la terminal de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte retomaron sus labores, pero con un número reducido de vehículos y de pasajeros hacia la zona norte del país. Algunas de las personas que esta mañana se encontraban en la parada se quejaron por el aumento de 20 y hasta 50 pesos en el pasaje de acuerdo al destino de viaje, mientras que choferes entienden que dicho aumento es oportuno debido a la reducción de viajes y horas de trabajo. No creo que debería meterle un precio más alto a la persona, como usted se ha hablado de los trabajos tan duros, la gente tan poquito estaba al grito con el trabajo, entonces creo que tenían que tener un poco más de consideración, de ser un 50 pesos más, no creo que debería. Mañana en adelante será 300 pesos por persona, era 260, pero realmente como usted comprenderá estamos trabajando para echar combustible, a veces ni para eso. Los choferes de esta terminal esperan que en el inicio de la fase 3 de la desescalada aumente la cantidad de pasajeros en desplazarse hacia el interior y viceversa. La economía se desplomó 7.5% en el periodo de enero a abril, así lo informó este lunes el Banco Central. Solo en marzo la caída fue de 9.4% negativo, mientras que en abril se hundió a menos de 29.8%. El Banco Central destacó que en enero y febrero la economía había registrado crecimientos de 4.7% y 5.3% respectivamente. Al presentar las cifras del indicador mensual de actividad económica, el Banco Central destaca que el impacto adverso en el crecimiento registrado en el mes de abril se prevé sea el punto más crítico de la crisis actual, tal y como ha sido la experiencia sincronizada en la mayoría de las economías del mundo. El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial. Según las previsiones, el Banco Mundial se reducirá un 5.2% este año. De acuerdo con la edición de junio del 2020 o del año 2020, del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870, en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. Para América Latina y el Caribe, las perturbaciones originadas por la pandemia harán que la actividad económica se desplome un 7.2% este año. Empresarios y comerciantes de Santiago están a la expectativa en torno a la tercera fase de apertura de la economía a fin de recuperar las pérdidas generadas durante la cuarentena. Va a depender mucho de la reactivación económica de cómo la cadena de suministro se acople nuevamente. El comercio formal ya se ve un auge de compra, de movimiento. Entendemos que la economía está resurgiendo, está tomando ya el auge deseado. Mientras que los empleados que han sido suspendidos esperan pronto retornar a sus puestos de trabajo. La empresa Claro otorgará a las MIPIMES el portafolio de herramientas tecnológicas de Microsoft Teams, Microsoft Office 365, presencia web y backup empresarial sin costo alguno hasta por seis meses como forma de minimizar el impacto de la crisis. Virgilio Castillo, director de servicios administrativos y cloud de la empresa, resaltó que la iniciativa realizada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y Microsoft Dominicana tienen como fin asegurar la continuidad operativa de los diferentes sectores productivos del país. La embajada de Estados Unidos informó que la embajadora Robin Bernstein venció el cáncer de mama. A la vez la felicitó por luchar y ganar la batalla, esto en conmemoración del Día de los Sobrevivientes del Cáncer. A través de su cuenta de Twitter, la sede diplomática escribió, la embajada honra a la embajadora Bernstein, quien en los últimos meses venció el cáncer de mama y espera regresar pronto a República Dominicana para continuar sirviendo a su país y compartiendo con el pueblo dominicano. Gracias por ser una inspiración para todos. Y desde aquí nosotros también le deseamos lo mejor a la embajadora. Para este martes se espera un acercamiento tanto de una nueva onda tropical como de una vaguada que se ubicará próximo al noreste del país, así lo informó Meteorología. Explicó que ambos fenómenos favorecerán aguaceros locales y tormentas eléctricas aisladas sobre provincias cercanas a la región sureste, la llanura costera caribeña y también la cordillera central. La pregunta de Twitter esta noche dice así, el Ejecutivo solicitó una nueva prórroga de 17 días para el estado de emergencia. ¿Qué opina usted? Hashtag me quedo en casa viendo S&N. MJ Martínez dice, ya está bueno, se ha demostrado que no se está actuando acorde con la situación solo se usa el EE para politiquería. Bueno, Francisco Javier Martínez, bien, excelente, muy bien, así controlaremos la apertura de la economía. Poco a poco tenemos que mantener ese estado, así seguiremos avanzando. Muy bien, me parece a mí sigamos tomando las medidas para avanzar más. Germán Rodríguez dice, 17 días para qué. Como quiera, el pueblo está en la calle, eso no tiene sentido más allá de toda duda razonable. Urbano Quintana, que por manejar de manera equivocada y politizar todo, se les fue de las manos el control. Será muy difícil mantener a la población en casa de nuevo. Francisco Javier ya opinó. Ramírez, 04, 17 días. El Poder Ejecutivo, muy bien, excelente. Así podrá controlar un chin esta apertura de la economía, ya que están abriendo muchos negocios. Podemos mantener las medidas. Ojalá que todo salga bien. Carlos José, creo que opinó. Víctor Ferran dice no. PJ, si no me equivoco, opinó. Débora Yadira dice. Es totalmente innecesario, puede dejar los bares cerrados por decreto, es politiquería barata aprovechando la necesidad de los pobres. La realidad es que hace falta el distanciamiento físico, eso es lo importante. Y no lo estamos viendo en las calles. Si podemos, como ciudadanos, acatar esa medida, no porque lo diga el gobierno, no porque lo diga un partido, porque lo dicen las autoridades, que esa es la solución para cortar la transmisión. Tienen que mantener ese distanciamiento. Más adelante les vamos a mostrar cómo estaban en un banco en la provincia de la Altagracia. Todo el mundo en una fila y uno pegado de otro. Mientras no entendamos que el distanciamiento físico es una orden, es un mandato por su salud, no vamos para ninguna parte aún con toque de queda. Tenemos que mantener ese distanciamiento. Esa es la clave.